Semana 20 de Onda Nocturna y como hacemos cada domingo vamos a revisar los desafíos en esta nueva semana para Nora Knight Asimismo vamos a echar un ojo con el Arconte, los desafíos de Kal y por supuesto el objeto semanal que ha traído Tashin en los honores del Camino de Acero Dicho esto, comenzamos Ah como les he dicho entonces vamos a revisar a lo inmediato los desafíos correspondientes a la semana 20 de Nora Knight El primero animador rellena completamente tres esculturas Saiyatan, esta es una de los desafíos o es uno de los desafíos más bien Que va a ser eliminado próximamente y se va a cambiar por hacer la misión semanal de Baru donde vamos a conseguir una escultura Pero antes que la cambien entonces yo la voy a hacer ahorita mismo porque es de las fáciles Vamos a la máquina de mods, vamos a tesoros Saiyatan y seleccionamos tres esculturas para así colocarle En este caso lo voy a hacer automáticamente los tesoros Saiyatan, ahí tengo la primera Vamos con la segunda y por último vamos con la tercera y con esto ya pues básicamente habremos conseguido el primer desafío semanal Ahí pueden ver ya me ha contado y vamos a revisar qué más tenemos pues para esta semana 20 El siguiente de los desafíos dice mata a 500 enemigos con un Arche Cañón Aquí básicamente tendremos pues varias opciones para hacer esto, por una parte podremos ir a las misiones de Arche Alas o de Arche Wing Para poder matar enemigos con nuestro Arche Cañón Lo otro es que si ya tenemos instalado el Giro Mag pues también podremos equipar en nuestro Warframe un arma de este tipo O inclusive podremos ir a misiones donde podamos usar el Necromage ya sea en mundos abiertos o en el propio Railjack Para también que cuente esta misión una vez matemos a 500 enemigos pues ya se dará por completada El siguiente carcelero completa tres misiones de captura aquí no hay mucho que decir Trataremos de hacer pues tres misiones de captura si las tenemos habilitadas en la fisura del vacío Si no hay aquí y andan desesperados por hacerlas pues les va a contar cualquiera de las misiones de captura que están dentro del juego Ya la decisión es únicamente de ustedes El siguiente no es un tiro de advertencia mata 500 enemigos aquí tampoco tengo mucho que decir Esto básicamente se va haciendo solo aunque también lo pueden unir con este de astillería pesada Que consiste en matar 500 enemigos con Arche Cañón El siguiente saqueador de bóvedas 4.500 puntos completa un contrato de la bóveda en Deriva Cambion en Deimos Básicamente será cosa de ir a Deimos Entrar al Necralis Buscamos a Madre y desde ahí activamos los contratos de bóveda de aislamiento Que en este caso bóveda de aislamiento era así Bóveda en Deriva Cambion Así que en este caso son los que nos da madre Una vez hagamos este contrato pues se va a dar por cumplido este desafío El siguiente de muchos se hace uno Convierte 10 fragmentos de agrietado en un modo agrietado Los fragmentos de agrietado recuerden que nos los pueden dar los enemigos éximus al eliminarlos Una vez tengamos 10 vamos a la tierra Buscamos cómo entrar aquí a la estela de hierro Y ahí buscamos a Palatino Hablamos con ella y ya con esto pues podremos construir un agrietado Teniendo los 10 fragmentos que nos pide El último de los desafíos dice nada más que ganancias 7.000 puntitos Mata a la orbe explotadora Recuerden que para la orbe explotadora Vamos a necesitar ir a Fortuna O bueno más bien a Venus Y podremos acceder a través de Fortuna o directamente a los valles del orbe Esta es la araña Y si no saben cómo es que se elimina a este enemigo Pues en el canal hay un video donde explico básicamente a detalle cómo hacer esta operación Estos son los desafíos entonces correspondientes a la semana 20 Aquí vamos a echarle un ojo rápidamente también a las ofrendas de respeto En este caso hay una buena cantidad de mods a simple vista Les recomiendo que se hagan de proyección corrosiva si no lo tienen Porque igual les va a servir para sus builds y para vender Tenemos un montón de planos de casco Esto para el Fashion Frame de nuestro Warframe Hay incluso también algunas skins para armas Y tenemos el sello del artesano de cristal Y el emblema del emisario que son objetos decorativos Por último tenemos los planos de Bauman Su plano principal ya saben que está en la tienda por créditos Tenemos catalizador Orokin para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma Lo mismo el reactor Nada más que se aplique en este caso a los Warframes o a los compañeros Extracto de Nitaín La forma más fácil de conseguir este recurso 10.000 de Cuba Por si andan roleando mods agrietados Aquí tienen esta opción también para comprar este recurso Tenemos la mazmorra de Nihil Que es el acceso para pelear con este jefe Que nos va a dropear la espada pesada vítrica Eso sí vamos a necesitar tener una llave para entrar aquí en nuestro inventario En este caso no la ha traído El fluff de pistón de graal es un elemento decorativo Y por último también tenemos dos planos de arma En este caso la espada de plasma y la de agoscura Que si no le gustan por lo menos para maestría le van a servir Vamos aquí mismo también a revisar Cuál es la cacería de arcontes de esta semana Y ya como pueden ver corresponde al arconte amar Quien nos va a dropear un fragmento arconte Que en este caso es carmesí Ya dependerá de la suerte de ustedes y del porcentaje que tengan Para que les caiga tau forjado Que es la versión mejorada En mi caso tengo un 60% Así que espero que caiga Vamos también a echarle un ojo al campamento aquí del viajero Y vamos a visitar a Cal Para ver si por fin esta semana me han actualizado los desafíos Y si tenemos desafíos nuevos Por fin después como de tres meses de no actualizarse Pues se han actualizado Y en este caso tenemos inmortal Completa la misión sin morir y sin ser velado Asesinato de cerca Mata a tres enemigos con un arma cuerpo a cuerpo Fluff perdido Encuentra el flux perdido de Cal Asesinato de instigadores Realiza 10 asesinatos con el jetpack del instigador Desbloquea o encuentra en este caso Cuatro contraseñas y desbloquea el alijo Y elimina a 10 enemigos con la nave de transporte Recuerden que lo importante de hacer estos desafíos Es la moneda recompensa que nos dan Que son los stocks Y nos van a servir precisamente para comprar los objetos de chipper Si a ustedes les falta alguno de estos Pues es una buena recomendación que los compren Están los planos de Stianax Están estos mods Arconte Que también se venden y pueden sacar algo de platino Pero importante para mí Bueno hay otra serie de objetos Ahí los revisan ustedes Pero lo importante para mí por supuesto Es el fragmento ámbar de Arconte Por ahí está pues la posibilidad de conseguir Un fragmento más para la colección Y así ponérselo a cualquiera de los Warframes Que nosotros elijamos ¿Qué más vamos a revisar? Vamos a revisar también En este caso desde el orbitador En Duiri A observar qué es lo que podremos conseguir En el modo circuito En este caso tenemos tres Warframes Aquí Excalibur Trinity y Ember Ustedes pues tienen la opción de elegir Cual de los tres les hace falta Por lo menos si ya los tuvieron Y los eliminaron Pues aquí tienen una opción más Para conseguirlos De alguna forma más fácil Y entregárselos al el minto Si es que no lo han hecho En mi caso sugiero Que si no tienen Trinity Pues Trinity sea la que elijan Si no ustedes ya sabrán Pues cuál es la que en realidad necesitan O cuál es el Warframe Que en realidad necesitan En este caso Luego con respecto A los adaptadores Incarnon Esto se les habilitará Únicamente si tienen el circuito En modo camino de acero Pues esta semana tenemos Para la Lex Para la Magistar El rifle Voltor Tenemos Bronco Y daga cerámica Ustedes elijan el que le falte El que le guste De acuerdo a las armas Que tienen también En su inventario Por último Vamos donde El Tesshin Para revisar Qué es lo que tenemos Esta semana En los honores Del camino de acero Una tienda Que también se habilitará Únicamente Si tienen Este modo de juego Que ya saben Que lo podremos Activar Luego de haber cumplido Por primera vez Todas las misiones En su modo normal Vamos donde el Tesshin Hablamos con él Y ya nos habilitará El modo de camino de acero Que también trae Una tienda semanal Que en este caso Nos entrega O nos vende Más bien Por esencias de acero Un mod agrietado De rifle A un precio De 75 esencias de acero Que por supuesto Yo no voy a comprar Pero por aquí Les dejo la información Para los que están Al pendiente De esto Les deseo Desde ya Una excelente semana Cuídense mucho Y como siempre Nos vemos Pronto Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!